Hola, Mari. Hola, chicos. ¿Cómo están? Hola, Mari. ¿Cómo estás? Ahí la barrida de nuestro Skype viajero. Bien. ¿Y ustedes? Muy bien, muy bien. Con ganas de salir, con ganas de pasear, de conocer. Bueno, genial que así sea porque nos vamos a Nueva York, pero no a ver la típica postal de Manhattan. Nos vamos a East Hampton. Cuando Adrián, que es el mendocino que está allá, nos hablaba del lugar, decía, ¿con qué te lo puedo comparar? Sería el lugar de veraneo de los neoyorquinos. Sería como el punta del este para los argentinos. Así que, bueno, le vamos a pedir a Adrián que nos muestre lo más posible. Hola, Adrián. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Bien. Pero muy bien, muy bien. Gracias por este contacto. Claro que sí. Ahí te vemos la cara porque estaba la imagen mostrándonos realmente un paisaje muy, pero muy lindo. Algo típico, porque uno cuando habla de Nueva York piensa la gran ciudad, pero atrás tenés un montón de otras cosas. Exacto. Esto es la parte que le llaman los East Hampton. Queda aproximadamente dos horas y media en auto desde la ciudad de Manhattan. Y es donde todos los neoyorquinos, como bien decían, vienen a veranear y tienen sus casas de verano. Más allá de todo esto, con la pandemia se casi triplicó o cuadriplicó la cantidad de gente que está viniendo. Así que la verdad que se nota la diferencia de la cantidad que está disfrutando el verano acá. Miren lo que es eso de película, chicos. Sí, veíamos casas de mucha madera. ¿Cómo es? Contanos las construcciones, cómo son. Sí, las construcciones, bueno, la verdad que hay bastantes mansiones. Es una zona característica por la cantidad de casas grandes y muy caras. Casas que van desde los 250 mil dólares hasta los 175 millones de dólares. Las casas son de madera, por eso los bomberos siempre tienen que estar muy atentos hacia algún tipo de fuego en las casas, porque la verdad que se queman muy rápido. Algo que nosotros no tenemos porque las casas son todas de nosotros en Argentina. No tenemos porque son casas de ladrillo, pero acá sí hay que tener mucho cuidado con las casas. Bien, y esa es una zona de Nueva York donde hay playa, que de hecho estamos mostrando algunas imágenes que nos enviaste. Sí, es todo rodeado, vendría a ser la cola que le llaman Lone Island, que pertenece al estado de Nueva York, y está todo rodeado de playas. Así que de los dos lados, de un lado tenemos el océano y del otro lado tenemos la bahía, porque sigue para Boston y Massachusetts. Te iba a preguntar, ¿qué temperatura ahora, Adrián? 30 grados. 30 grados. Ah, verano. ¿Está lindo para playa? Están todos en la playa, el centro está bastante vacío, pero siempre hay mucho tráfico, pero recién me di una vuelta por la plaza y estaban todos en la plaza. Bueno, y acá me pregunta alguien que sabe que ha viajado mucho, el señor Sebastián Martínez Pico, ¿qué temperatura tiene el agua? El agua es, te podría decir que unos 2 o 10 grados, es fría, estamos al norte, pero de todas maneras al estar un rato al sol necesitas ese chapuzón como para bajar la temperatura, pero no es un agua donde te vas a quedar por horas. Bien, mientras nos va mostrando la zona, les cuento chicos que Adrián es instructor de trapecio aéreo para campamentos de niños allá, hace temporada. ¿Saben que yo mandé un video a la producción para mostrarles cuál es la oficina de Adrián? Así es, cuando la producción tenga a mano el video que lo ponga. Miren, miren a qué se dedica Adrián. ¡No! No te puedo creer. ¿Y a qué altura estás ahí? Ahí estoy a 35 pies, vendría a ser como unos 15 metros para el culo. ¡Guau! Sí, esa es la oficina donde paso bastantes horas al día, ya hace 7 años que soy instructor de trapecio y la segunda temporada que vengo a los Canton para dar clases en los campamentos de verano. Tenemos niños desde 4 años y la persona con más edad que tuve en una clase fue de 88. ¿Y esto al margen lo has hecho en algún otro momento, en algún espectáculo, en algún circo, se ha presentado? Para un hotel haciendo los shows a la noche, en las Islas Turcas y Caicos, por un año. Pará, pará, no quiero dejar pasar el dato. 88 años, una persona de 88 años pidió que le enseñaras. 88 años y tomó una clase y la verdad que lo hizo perfecto. Mirá qué bárbaro. Bueno, nada, no quería que dejaran de conocer la oficina de Adrián ahí en Nueva York, pero me imagino que seguís recorriendo la zona, a ver qué nos podés mostrar, Adrián. Sigo recorriendo, bueno, esta es la zona donde están todos los negocios, los bancos, algunos restaurantes. Acá se ve tiendas de ropa, hay ferreterías, hay muchas galerías de arte. ¿Qué marcas de ropa tenés por ahí? ¿Y a cuánto más o menos? ¿Qué hay económico? Económico no hay mucho, la verdad que es una zona cara, pero tenemos zapatos para las mujeres de marcas como Jimmy Choo, que arrancan en los 300, 400 dólares. Un traje de baño para hombre puede empezar en los 300, 350 dólares. Saladito. Es bastante, sí, bastante caro. Te pregunto, recién te vimos sin barbijo y ahora te pusiste el tapabocas, ¿estás en una zona más transitada? Estoy en una zona más transitada, quise empezar sin el barbijo, pero ahora sí me lo tengo que poner. Claro. ¿Te multan? No, no te multan. La verdad que es más un contacto visual con la gente de que estamos respetando esta pandemia, pero hay gente que no lo usa o lo usa incorrecto, se tapa solamente la boca y deja la nariz libre. Y la verdad que hay como un cierto juzgamiento, digamos, con decir, por favor, ponete el barbijo solo con un contacto visual. ¿Estuvo, y no sé cómo es la situación ahora, muy complicado en Nueva York? Sí, estuvo bastante complicado. Yo llevo 144 días acá. La verdad que vinimos solo por un fin de semana largo y nos terminamos quedando hasta ahora y va a saber cuándo. Pero la ciudad de Nueva York está bastante complicada. Además, han habido muchas manifestaciones. Los restaurantes no se pueden, no se puede asistir a los restaurantes. Están poniendo mesas afuera, en la calle. No es de tan agrado comer en la calle Nueva York porque la verdad que hay mucho tráfico. Pero no hay una buena sensación en la ciudad de Nueva York en este momento. Jano, ¿mostras alguna vidriera, algo que te llame la atención, algo que acá, por ejemplo, no... Sí, ofertas, ofertas o promociones dos por uno. Ofertas no creo. Olvídate. Ofertas no hay. No existen. La verdad que muchas marcas llegaron de un día para el otro solo porque sabían que había una gran cantidad de gente acá. Esto acabó de pasar Giorgio Armani. Esta tienda estaba vacía y increíblemente la pusieron... Ah, Armani, eso es para nosotros. A ver, tiranos un precio. No, no, me imagino. A ver, mostranos algo, por ejemplo. ¿Algún precio? No sé, si podés entrar y mostrarnos algún precio, Adrián. Sí, claro, acá estamos entrando, Giorgio Armani. Hola, ¿cómo estás? Estoy solo buscando un precio, solo quiero saber. Absolutamente. A ver, por ejemplo, un vestidito. Ese saquito, ese saquito para Marcela Navarro. A ver, por ejemplo, este. Hay veces que estas cosas son tan caras que no le ponen ni el precio, pero vamos a ver si lo encontramos. 2.795 dólares. No, Marcela puede pagar un poco. No, por supuesto que sí. ¿Qué son 2.795 dólares? Compralo, Adrián, compralo. Compralo y después... Yo te lo mando. Vos mandalo, vos mandalo. Ese para Marisol Venegas. Ese para Marisol. A ver, ese coloradito, ese rojo me encanta. A ver. Este coloradito, vamos. Otra vez con el mismo número. 2.700. 2.495. No te puedo creer. No te puedo creer. Ese es el promedio. Tengo bustos más baratos que Navarro. Y una camisita para mí. A ver, para los chicos. Esa me gustó. No hay nada para hombre. Sí, toda esta parte es para hombre. Ahí está, a ver. Conseguime algo. Vamos con una chombita. A ver. A ver qué tal la chombita. Esta puede estar... Esa para el sábado a la noche. Para dar una vuelta por el living. El precio. Acá debe estar. 350. A ver, regatealo. 350 dólares. 350 dólares. Decirle que le doy 300 en efectivo. Eso puede ser. Pero bueno, de todas maneras, la tienda está vacía. No hay mucha gente comprando. Mirá lo que es el piso. De leche. Precioso. Es precioso. A ver. Mirá cómo está hecho. Adrián, contanos algo. A nosotros nos parece exorbitante el precio, por supuesto, al cambio. ¿A quién puede acceder a esa ropa, por ejemplo? Hay gente que la puede. Sí, imagino. Pero una persona de clase media, ¿puede? No. Una persona de clase media, no. De todas maneras, se podría decir, porque conozco un poco más o menos del tema. La gente de mucho dinero hace que las marcas le manden la temporada a la casa y se prueban la ropa. O sea que no, ni siquiera se va a ver mucha gente comprando y saliendo con bolsa. O sea que le mandan y ellos se eligen y después devolvés lo que no te gustó. Exacto. Y hacés una compra como del mes, como si hicieras la compra de la temporada. La compra del mes de la temporada. Ah, no. Claro. Pero de todas maneras, estas marcas necesitan estar en este tipo de pueblos, de ciudades, por un tema de publicidad. Así que a veces solo son más publicidad que acá el policía me está haciendo cruzar. Una vidrera. Sí. Bien, bien. Ahí estoy cruzando. Esa es una casa también para hombres, donde hay trajes de baños. Ahí está, me gustó. Lo voy. Unas hojotas, unas hojotas económicas. Unas hojotas, vamos a hacer unas hojotas. Y mientras vamos... Porque mirá, Mari, Adrián, llevamos gastado 27 mil pesos argentinos nuestro, el saco de Marcela, 24 mil casi promedio, más menos, el saco de Marisol y 3 mil pesos. ¿Estoy bien los precios o no? Sí, sí, sí. 2 mil 400 por 100. Por 100. Y 3 mil tu remerita, tu chombita para pasear por el living. Exacto. Estamos sacando cuantos acá. Ah, no. Me están diciendo acá que un cero más. Un cero más. Entonces son 270 mil, 240... No. No, no, para. Para. ¿Qué desastre? Somos para los números. Los contadores en casa, las maestras matemáticas deben decir estos burros. No, no. Escúchenme. Escúchenme. No los puedo dar. Vamos por el medio millón de pesos. 270 mil dólares... A ver. 270 mil pesos el saco de Marcela. 240 mil el saco de Marisol. Y 30 mil pesos mi remerita, mi chombita. ¿Está bien? Por eso le dije medio millón de pesos. Es muchísimo. Dios mío. No. Dejamos la pombra para otro día. No pasa nada igual. Qué barbaridad. Mirá, es un nivel altísimo. A ver, la mala. Esa me gustó. Altísimo. Lo bueno de esta casa de mala es que si vos le mandás una foto que te gusta, ellos te lo imprimen y te lo ponen en la mala. Entonces tu mala queda personalizada. Nos tenemos que ir. Es un tipo de regalo. Pero el precio de esa mala y nos vamos. El precio de la mala. Venés por ahí y nos vamos y te dejamos con esto. 1.500 dólares mínimo. Es quedado chequeada. Bueno, chicos. Nada. Ropa no nos vamos a ir a comprar a East Canton. Ojalá podamos ir por lo menos a pasear y a conocerlo un poco más. Bueno, ahí dice 350. Ah, bueno. Bueno, para ser personalizada, te digo. Nos vamos porque... Para ser personalizada está mejor que lo anterior. Sí, Marce, solamente un segundo. Démosle la oportunidad a Adrián de que haga su saludo y que nos cierre. Sí, no, le mando un saludo, la verdad, a mi mamá que está en Argentina y a todos mis amigos. La verdad que estaban bastante entusiasmados de que iba a salir a saludarlos. Así que le mando un saludo grande y espero que todos estén muy bien. Nos encantó, Adrián, conocer tu oficina, que nos muestres el pueblo donde estás. Muchísimas gracias. Otra cara de Nueva York. Exacto. Bueno, le mando un saludo y espero verlos pronto por acá. Abrazo grande. Nos encantaría. Esperamos. Un abrazo grande. Gracias por este Skype viajero. Vamos a comer, a tomar algo, pero no a comprar. Chau, chau. Chau, chau. No problema, los invito. Chau, chau. Bueno, me quedó vacía la billetera, Marisol Venega. Muy caro lo suyo y lo suyo también. No, 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 así no se puede salir a comprar. Con las chicas así no se puede salir. Chau, Mari. Chau. Les decía que se nos fue medio Skype sacando cuentas. Somos un desastre. Les mando un beso grande. Chau. Es parte de la vida. A veces la calculadora no anda bien. Chau. Abrazo y besos. Chau, chau, chau. Chau.